Bueno, la verdad que bien, disfrutando de estos momentos acá en mi pueblo, digamos. Y bueno, es lindo ver ahora que recién terminan los chicos de correr, que un pueblo se movilice para todo este tipo de eventos que hacen bien a toda la población. Bárbara, a ver, ¿nombre y apellido? Alcígore de Richuló. Bien, ¿la primera vez que corres? No. ¿A dónde has corrido ya? ¿Eh? ¿A dónde corriste? Un tríade, dos tríades de La Paz, uno del combate San Lorenzo y dos acá. Está bárbaro, ¿no? Sí. Marcelo, bueno, la importancia de los chicos de Altagos Joven en organizar un evento como este para tener la juventud en el deporte y para que nos demuestren todavía que se puede. Sí, la verdad que la iniciativa es muy buena. Yo traté de apoyarlo en lo más que pude y bueno, la verdad que salió una linda jornada, un lindo día. Falta un poquito de sol, tuvimos dos días espectaculares, ayer y anteayer. Pero bueno, la gente creo que se acercó, disfrutó, el pueblo está la verdad que maravillado y bueno, felicito a Altagos Joven por esta iniciativa. Y lo que ha movilizado el pueblo, porque hemos visto desde la mamá, abuelo, nieto y chicos corriendo y disfrutando del día. Sí, es que Altagos es así, Altagos siempre está con la gente que vive en el pueblo y colabora y la verdad que trabajan incansablemente para tener estas jornadas tan lindas así. Bueno, Marcelo, yendo un poquito a lo tuyo, ¿cómo viene la preparación para ir al Mundial de Ironman? Bueno, la verdad que ya estoy al 80% más o menos de mis entrenamientos. Bueno, tengo un problemita en un pie, en un talón, pero creo que es de las mismas competiciones que estoy teniendo. Para clasificar al Ironman tuve que, como ya saben, en otro Ironman y eso para el cuerpo es muy duro y bueno, se repercute con algunas pequeñas lesiones. Pero bueno, ahora estoy tratándome y hoy creo que rendí bastante bien, sentí un poquito de molestia, pero vamos sumando para llegar en lo más óptimo posible. Recordamos la fecha y el lugar donde va a estar y vamos a estar en el Campeonato Mundial Ironman en Hawái, el 8 de octubre es el día de la competición. Yo me estaré yendo de acá el 29 de septiembre, así que para tener un poquito de aclimatación, ya que bueno, nosotros estamos en pleno invierno y allá va a haber mucha diferencia de temperatura. Bueno Marcelo, ojalá nos estemos reencontrando antes que te vayas para poder charlar y bueno, al regreso más que seguro que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota, por fomentar esta clase de eventos que hace muy bien, como te dije antes. Y bueno, sí, vamos a estar informándolos de mi preparación y bueno, para que toda la gente que ve el canal se entere de lo que uno realiza.